Hola amigos de Telemundo Internacional, soy David Chocarro y voy a interpretar a Alberto Fuentes en esta quinta temporada de Señor Acero. Los invito a que no se pierdan ni un solo capítulo porque vamos a seguir con toda la acción. Están acostumbrados con un super elenco y no tengo dudas que van a estar pegados a la pantalla. No se lo pierdan. Señor Acero, quinta temporada.